¡Suscríbete al canal! 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 Cuando estás yendo al... ¿Cómo se llaman estas instituciones? Comunidad. A esta comunidad. ¿No? ¿Tienes ganas de ir o no? Solo que aquí... Esa es. Cuando se desarrollen, si a vos, cuando te provocan, te da la pauta de pararte, que me parecería algo buenísimo, como la cosa de a nivel físico... Como te dieron, bueno, estás tratando como si usas una excusita, lo de la tía, pero es como... Dale, abrite. Y ella... Nada, no, no, me abro. Nada, no, me abro. De eso un cachito más. De eso un poquito más. Hola a todos y todas, espero que estén muy, muy, muy bien. Hoy es 3 de noviembre y faltan 17 días para la grabación oficial. Bueno, hoy a la mañana estuve, me la dediqué completa para hacer el plan de rodaje del corto. Van a ser 4 jornadas, o sea, 4 días de grabación seguidos. Así que hoy a la mañana me dediqué a full a eso. Ahora les voy a mostrar un poquito del qué es, porque les vengo hablando del plan de rodaje hace un montón. Hace un montón. Y no saben qué es, tipo, no saben físicamente qué es y qué sé yo. Así que ahora les voy a mostrar, les voy a explicar un poquito. Bueno, acá está el famoso plan de rodaje que les vine a hablarlo. Bueno, no tiene mucho chiste, acá todo está bastante explícito. Acá arriba siempre se pone qué día va a ser. En este caso es sábado 20 de noviembre. Y, nada, como ven acá, se pone a qué hora llega el equipo técnico. Lo que les fui explicando. A qué hora, qué se nos va a hacer, qué se nos va a trabajar, qué plano, si es en interior, si es en exterior, si es día, si es noche. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en hacer ese plano? En líneas generales acá se tiene en cuenta no solo lo que se graba, sino también el preparado de equipos. O sea, porque en estos 50 minutos están integrados los, digamos, las puestas de cámara para hacer la escena 6. Entonces, nada, se pone la descripción del plano, del guión técnico, que el guión técnico es cómo se va a hacer, dónde van a estar puestas las cámaras, si es en frente del actor, si es de costado, así en lenguaje calle. Y, bueno, algunas de las acciones es más que nada para guiar, o es como más una, estas dos cosas son más una guía para el equipo de foto y de dirección. Y, pues, bueno, desde el área de sonido, esto en realidad no se agrega, yo lo agregué como también para que cada área tenga su copia y sepan qué es lo que tienen que tener en cada plano. Entonces, acá, por ejemplo, ahora te va a necesitar una cortina más, no sé, maquizaje, por ejemplo. Listo. Foto va a necesitar, no sé, dos gelatinas y un pampa. Por así decir, no sé, un pampa es una luz. Esto lo tengo que completar, tipo, los chicos de todas las áreas me lo tienen que pasar, pero bueno, en resumen, esto es un plan de robaje, acá tengo la jornada 1, jornada 2, todas tienen, digamos, lo mismo. Hora, escena, plan interior, día, noche, duración, descripción de plano. Acá ahí puse yo, me anoté, tipo, un par de cosas a definir, que las tenemos que terminar de definir en las prácticas. Pero bueno, nada, este día va a ser más cortito. Y, nada, este va a ser el día como más largo. Pero bueno, esto al final ya lo cambiamos, pero bueno, cuestión eso. Tengo que hacer igual de buenas modificaciones. Pero, nada, por eso les decía como que hay un montón de personas que no les gusta hacer esto. A mí me encanta, tipo, me divierte como calcular un poco los tiempos. Y bueno, hoy tenemos otro ensayo, hoy es ensayo general, es con foto, con sonido, con escenografía, con vestuario. Así que también los voy a llevar conmigo, les voy a estar mostrando un poco. Y para esta clase y este ensayo también hice otro plan de rodaje. Para medir los tiempos, en resumen. Así que bueno, también los voy a llevar conmigo hoy para que vean un poquito más de la clase, para hablar con todas las áreas. Y eso. Espero que lo disfruten y acompáñenme en esta aventura. Bueno, en líneas generales siempre el que llega primero es el equipo de foto. Y esta es otra ocasión más. Bueno, yo soy la DF, dirección de fotografía, digamos. Y bueno, organizo toda la parte de la luz, con luz que es mi gaffer. Y bueno, toda la parte de fotografía, ¿no? En cuanto a qué lentes poner. Ayudo a ver si la configuración de la cámara está bien. Si la temperatura del color está buena y va narrativamente con el guión, digamos, con la historia. Así que bueno, cómo va la luz con el guión, con la historia, ¿no? En resumen, eso. En resumen, eso. Ok. Bueno, yo soy Aarón, soy cámara de la tesis, el cortometraje, no abras la heladera descalza. Y Martín. Ahora soy el paciente y el asistente de cámara de cuando agarré. Exacto. ¿Cómo se sienten con la cámara? Bien, pesa, pesa bastante, pero la estoy domando, la estoy domando a la bonita. Bueno, yo soy la vestuarista en el corto de honor de la heladera descalzo. Y mi rol es encarnarme de todo lo que es el vestuario, cómo estilizar a los personajes, pensar en lo que sería la historia detrás de cómo se visten, por así decirlo. Y dentro de ello, su psicología y cuál sería su manera de pensar y expresarse a través de cómo se visten. Chino, ¿cuál es tu rol y qué haces en el corto? Mi nombre es Alexander, me dicen chino, me conocen como chino. Mi rol es el de director de sonido, pero también soy microfonista, porque bueno, hay que hacer varios roles. Y bueno, nada, acá estamos armando la caña, toda la zona para tomar sonido, para grabar, para dar prácticas. Acá están los colmateros, así que nada, si quieren después les muestro más adelante cómo quedó todo. Muy bien, gracias. ¿Qué rol cumplís y qué haces en el cortometraje? Bueno, yo guioné y voy a dirigir el corto. Y nada, estoy nerviosa y estresada, pero feliz. Dirijo a las actrices, elijo cómo se va a ver, cuáles son las puestas de cámaras. Estoy medio como que en todas las áreas igual. Elijo cómo se va a escuchar, cómo se va a ver, qué se va a decir, qué se va a escuchar. Digamos, tomás las decisiones finales. Tomo las decisiones difíciles. Bueno, yo soy Miku, ella es Pau, son las productoras de corto. ¿Qué hacemos? Nosotros, nosotras, establecemos el presupuesto, nos ocupamos de la recaudación de la plata para poder financiarlo y también de que en el rodaje y en todo momento todas las cosas que se necesitan estén vidas de cosas que comprar, cosas que conseguir, que las personas también se acuerdan de lo que tienen que hacer. Entonces nos ocupamos nosotras, también de que las actrices lleguen y vuelvan a sus casas, que vengan, que coman, que todos coman. Es muy importante eso. También ponemos algunos límites, como borras, como Mechi. Como yo, por ejemplo. Y también como asistente de dirección lo que me toca hacer es hacer claqueta en una producción más grande que hace la claqueta, ese sonido que todos conocemos del cine, que hace el claquetista. Pero bueno, como es una producción más chica, se encarga el asistente de dirección en líneas generales y no solo de claqueta, sino de ser continuista, que es fijarse y chequear que la escena que se hizo primero sea continua y que peguen las acciones con la escena próxima. En resumen. Bueno, ya claramente estoy en casa. Hoy el ensayo estuvo buenísimo. La verdad es que sirvió un montón, sirve un montón ensayar, porque desde todas las áreas los chicos y las chicas se sacan un montón de dudas, que obviamente para eso están los ensayos. Obviamente sirven también como, además de probar y sacarse dudas, como para prevenir cosas en el rodaje y obviamente te aliviana un montón los tiempos. Porque no es lo mismo si ya lo tenés practicado de antemano, que si en el mismo día te pones a grabar. Obviamente no siempre son los casos. Hay muchas personas que no ensayan, que llegan el día de rodaje y tipo, ah bueno, me pinta hacerlo así y lo hago. Aunque no lo crean, hay mucha gente, hay muchas entrevistas, véanlas. O léanlas. Pero bueno, ensayar eso, estoy muy contenta. Si hay algo que quizás, opinión personal, lo único que quizás dejaría como más, no sin ensayar, pero como a ver qué onda, a ver cómo te pueden llegar a sorprender o más a la improvisación o a la espontaneidad. Más quizás del lado actoral, como que eso es algo que no ensayaría tanto. Yo creo que lo que más se tiene que ensayar es lo técnico, desde las luces, el sonido, los planos, la cámara, el vestuario, la escenografía. Eso sí se tiene que ensayar y se tiene que ver con anticipación. La actuación, sí, o sea, también se tiene que ensayar, obvio, se tiene que leer el guión, obviamente. Pero nada, quizás como darles una oportunidad, en algunos casos, no siempre, en probar y a ver cómo lo interpretaste vos, cómo lo interpretó el actor, la actriz. Y nada, eso. Pero estoy muy contenta y va tomando forma, ya queda poquito, pero cada día que pasa es como va tomando forma. Así que bueno. Me interrumpió mi mamá, así que prosigo. Nada, buenísimo ensayar, ensayen si van a hacer cosas. Tengan previstas cosas también. Y nada, estoy muy contenta, estamos avanzando un montón, va tomando forma, va a quedar súper bien. Espero que lo puedan ver después cuando ya esté terminado. Y nada, nos vemos en el próximo ensayo que va a ser el viernes, que va a ser de iluminación y cámara y fotografía. Va a estar más específico para esas áreas. Así que acompáñenme y nos vemos. Entonces, vamos a hacer así, vamos a poner tipo, los sillones los vamos a poner ahí. ¿Me interrumpen? Sí. Pongamos los sillones ahí y tú me estás perdiendo. Sí, está en la mitad. Y bueno, acá va la noche del futuro. Estoy editando el vlog. Me di cuenta que no le di cierre la clase del viernes. Que bueno, que básicamente fue, nada, probar cosas, como siempre digo en los ensayos. Y nada, la verdad es que estuvimos a full. Grabé bastante poquito porque estuvimos, va, estuvimos. Los chicos de foto estaban a mil y bueno, siempre hay que estar dando una mano en lo que se puede. Y nada, eso. Quería darles un cierre y nada, decirles que hasta acá llegó el video de la preproducción. Espero que les haya gustado. A mí, o sea, obviamente me gusta, por eso lo hago. Yo disfruto un montón, disfruto un montón ver los detrás de escena de las películas. De hecho, creo que es una de las razones por las cuales arranqué a estudiar cine. Era como, wow, decía, qué copado ese mundo. Y es así, es agotador, pero es súper lindo. Y nada, mostrarles para que sepan y conozcan un poco más de esta parte del escenario. Espero que les haya gustado y si es así, suscríbanse, denle like y comenten. Yo sé que me voy de mambo hablando. Ya voy unos cuantos minutos. Pero bueno, nada, no me importa. Así que bueno, eso chicos y chicas, gracias por estar, gracias por ver. Les mando un saludo enorme a las tres personas que me ven. A los, creo que ahora somos 29 en el canal. Así que gracias a esas 29 personas que me ven. Y nada, nos vemos en el próximo video. Gracias. Y nada, nos vemos en el próximo video.